El Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en base a los votos recibidos por actores y partidos políticos, se determinó asignar diputaciones plurinominales, cuatro al Partido de la Revolución Democrática, tres al Partido Verde Ecologista de México, tres al Partido Movimiento Ciudadano, tres al Partido del Trabajo y un escaño para el Partido Revolucionario Institucional. De la elección de diputados por el principio de representación proporcional con base en el resultado obtenido en el cómputo de circunscripción plurinominal del proceso electoral ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Este Consejo Estatal declara elegibles a las personas electas que ocuparán las diputaciones locales y que son asignadas bajo el principio de representación proporcional. Se declara la validez de diputadas y diputados electos por el principio de representación proporcional a la legislatura del Congreso del Estado de Tabasco con motivo del proceso electoral ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Con esto el PRD en Tabasco se afianza como la segunda fuerza política en la entidad, seguido del Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, PT y por último el PRI. En esta asignación de diputaciones para la sexagésima quinta legislatura del Congreso del Estado de Tabasco se han nombrado diputados electos por el principio de representación proporcional del PRD Francisco Javier Cabrera Sandoval, Claudia Gómez Gómez, Nelson Humberto Gallegos Baca y Orquídea López Izquierdo. El Consejo Estatal del IEPC Tabasco entregó tres constancias de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional del Partido Verde Ecologista de México a Miguel Ángel Moreno Piñera, Alejandra Naves Plancarte y María de Lourdes Morales López. Mientras que las diputaciones locales pluriduminales del Partido Movimiento Ciudadano corresponde a Gerald Washington Herrera Castellanos, Marta Patricia Lanestosa y Pedro Palomeque Calzada por el PT recibieron su constancia de asignación de diputaciones Martín Palacios Calderón, Brenda Sofía Arenaza Sánchez y Elías Otoniel Abdaín Madera Cordero y del PRI Fabián Granier Calles. Con esta distribución de las diputaciones por principio de representación proporcional y con los diputados electos por mayoría relativa, el Congreso del Estado estará integrado por 18 mujeres y 17 hombres, además de tener representación de personas con discapacidad, jóvenes y de origen indígena. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.